¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, hoy estamos nuevamente con Legion de la Ocarina, el tiempo en el cual les voy a explicar algunas cosas que acaba de pasar, ay Dios mío, una o casi dos horas intentando grabar, pero bueno, antes de comentarles, ya vamos a acabar este temblor, vamos a ir a esta parte donde vamos a conseguir unas cositas, pero bueno, vamos a lo que nos trunche chencha, vamos a empezar, ¡vamos a empezar! Cada vez que hago, ya, ya, tengo que darle muy bien, pero bueno, hagan de cuenta que yo ya tenía el pinche video hecho, ya medio hecho, porque ya estaba con el jefe, ¿qué pasó? Pues que me enojé, Ziller se enojó, que increíble, ¿verdad? Que típico que Ziller se enoje cada vez que grabé, pero bueno, como me enojé y me andé toda la verga, golpeé un poquito la computadora, y esta computadora que tengo, al golpearla poquito, o sea, en la parte, bueno, en donde sea se mueve el disco, Al moverse el pinche disco, lo que pasa es que se traba la computadora, automáticamente se traba la computadora, ¿eso qué causa? Que se trabe, que tenga que reiniciarla yo mismo, pues si hubiera sido con Windows 8.1, ya hubiera chingado a su madre, y no me hubiera dejado iniciarla, pero como tengo Windows 10, no hay tanto pets, Así que en Windows 10, no sé qué tiene, que es especial, y no, si se traba no pasa casi a mayores, pero bueno, se enojé, le pegué, valió madre, tuve que volver a repetir el video, imagínense, bueno, antes de eso, como yo tengo que, Como todavía soy pirata con los programas de Acton Mirilis de las grabaciones, bueno, lo que tengo, como casi no lo agarré la computadora, porque el IP, los mismos de Acton Mirilis me la bloquearon, Ustedes, sí, me la bloquearon los mismos de Acton Mirilis la aplicación, ¿cómo? No lo sé, ah mierda, mierda, no sé cómo hicieron esa, pero si me trato de meter a su página, no puedo, No me deja meterme a su página principal de Acton Mirilis, ¿por qué? Porque si eres un piratón, y va a aparecer un anuncio de, no seas pirata, yo no sé por qué estoy aquí, si no conseguimos más que moneditas, eh, aquí no conseguimos más que monedas, si no sabían, eh, si no sabían, vamos a otra, Ah no, yo pensaba que sí se había metido, que transas son, hijos de puta, pero bueno, como tengo que desinstalar el Acton Mirilis, volverlo a instalar en la computadora, bueno, desinstalarlo de, nos dan todas estas mamadas, Desinstalarlo de, de, ay wey, normal, ¿cómo se llama? De archivos, de archivos 32, y de la otra de archivos normales, tengo que desinstalarlo de los dos, Volver a instalar a Acton Mirilis, sí, volver a instalar, no es que te sale el icono en el, te sale el icono en la pura, no, empiezas a castrarme, no empiezas a castrarme, Sale el, el pinche icono en la parte del escritorio, si alguno lo tiene, si alguno lo tiene, así sale, ajajaja, pendejo, pendejo, vamos, que estos si se escapan, cada, ay, un corazón, estos weyes si se me escapan, Eh, van a empezar a castrarme, no, no, no crezcas, no, ay, que buena, buena, ay, no mames, ya estaba preocupado, ya estaba preocupado, ya estaba tan, 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 con el corazón, tan, 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 tan no me va a dejar porque dice que ha fallado, que tengo que reinstalarlo, eh, puta madre, como me caga, cada vez que hace estos putos, putos lagacitos, no, no son lag, sino de esas paradas, esas pinches paradas de FPS, que no mames, son increíblemente estúpidos, wey, increíblemente, a ver como nos va con el jefe, porque con el jefe me enojé un chingo, así se los digo, a ver, luego de hacer esto, tengo que ir a programas, a archivos de programa, creo que así se llama la carpeta, de archivos de programa tengo que ir, archivos de programa de 32, que viene siendo por 86, o 32, como le quieran llamar, a puta madre, wey, puta madre, a ver, déjame acercarme más, a ver, ya me acordé, bueno, de ahí tengo que ir a la carpeta de actual mini list, control C, ir al archivo de programas normal, van, el de 64, creo que viene siendo, ay, copiar el archivo, ay, wey, tengo que ir a la puta cabeza, no en la cabeza de abajo, eh, ok, no, no les digo, que tengo un poco de sueñito, ay, wey, tengo un poco de sueño, ya vamos a ir contra el puto jefe, pegarla en el de archivos normales, y de ahí abrir actio mirilis, ay, ya me deja, ay, abrir actio mirilis, que pasaba, que no me lo quería abrir, que se trababa por, se, se trababa por completo la computadora, no reaccionaba, ni apretar la control, es controlar, alf y suprimir, tampoco me dejaba abrir el, ya no recuerdo como se llama esta cosa para ver las, las ejecuciones de la computadora, pero tampoco me dejaba, lo que hice, ay, Dios mío, no te voy a volver a aventar, wey, no te voy a volver a aventar, no, 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 hijo de puta, hijo de puta, aquí sí me voy a enojar, yo no le voy a pegar a la computadora, me voy a seguir, se trababa, se trababa toda la computadora de nuevo, así pasó, y estaba busque, 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 donde está la carpeta de actio mirilis, donde guarda los videos, los adios y todo eso, y ya me fijé, está en archivos de programa, bueno, no, en disco local está, y arribita, luego luego está el, el, ay, cabrón, yo pensé que se había trabado, y ahí está, ese pinche chivo que yo buscaba, a ver, ah, sí la había pegado, eso es increíblemente, no, no, vámonos, ay, bueno, y no, pero no me dejó, no me dejó como me aventó para abajo, aquí sí necesito estar un poco concentrado, hijo de puta, eres un hijo de puta, eh, gasté muchas, ay, qué buena, eh, qué buena le pegué a una, pero es que no te, es que ya vamos a empezar, es que ya vamos a empezar, ay, güey, es que ya vamos a empezar, güey, vámonos, vámonos, una, ¿sabe lo que me caga? ¿sabe lo único que me caga de, ay, güey, me voy a quitar esas pinches botas porque me, me cagan, sinceramente me cagan porque huelan cuando, no, 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 ¿para qué me enojo? Lo único que también tengo que prohibir es gastarme todas las, todas las, eres un pendejo, cabrón, eres un pendejo, güey, simplemente soy un pendejo, a ver, activala, activala, vámonos, le pegamos, hijo de puta, ah, qué buena, ah, no mames, qué buena, eh, GG, ah, entonces ya sé cómo hacerle, vente, 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 perro, para que se acerque conmigo y así poderle pegar, ya, sé cómo matar a este hijo de puta, ay, agárralas, ah, perfecto, no, 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 casi la cago, eh, casi la cago, estaba un momentito de cagarla, güey, hasta me han ganado de ponerle pa, eh, que ya no te quites esto, pendejo, ay, güey, déjame pa, ay, ah, puta madre, ya me mataron, ya me mataron, güey, lo bueno es que tengo dos haditas, lo bueno es que ya casi lo vamos a exterminar, ya vamos a, ya vamos, casi lo matamos, al ojo principal, que ese güey es un hijo de puta, vámonos, 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 última, no me digas que ya va a ser la última, vámonos a agarrar más, ay, güey, ay, güey, entonces les sigo comentando que, que casi lo matamos, casi lo matamos, es que si necesito otro control mejorcito, eh, no, no sé qué tipo de control necesité para poder jugar a gusto, pero ya, lo matamos, ah, qué pinche alivio, en la neta, me da un puto alivio, como ustedes no se creen, güey, estuve dos horas tratando de grabar este video, nada más que dos horas y por fin, ya pude, ya pude, lo maté, no mames, no maté, ya, por favor, gracias, Gebus, gracias, santísimo Dios de la trinidad de Zelda, de la trifuerza, del culo de Zelda, de sus, no, ya, ya puede, cállate, cállate, bueno, y así pasó, y de que, ya les había hablado de un tema, sí, el tema de hoy es el siguiente, no sé qué era, el tema de, vamos, vamos a leer los pinches diálogos, diálogos, wey, diálogos, 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 di, a, d, i, a, l, o, g, o, s, diálogos, no mames, chamar on the signers, no signers, ya no signers, piquinges, ahorita vamos a ir a los putos gerudos, no es cierto, vamos a ir a la parte aquí de cacarico villague para ver si conseguimos otras cosas mejores con los pinches, ¿cómo, cómo se llaman los skulks, skulks, el chico con la noble ocarina de Zelda, ha venido como esperaba, soy un padre locheica, cuido de Zelda y también soy una de las sabios, sabias que cuida el templo de sombra, de la sombra, perdón, nosotros la chica hemos trabajado como sirvientes para la realeza de Hirule siempre, pero desde que existió un día hace 7 años atacó de repente Ganadoff y poco después el castillo de Hirule se rindió, el objetivo de Ganon era una de las llaves del reino sagrado, el tesoro oculto de la real familia locarina del tiempo, tuve que llevarme a Zelda fuera del alcance de Ganadoff, la última vez que te vi cuando logramos escapar del castillo eres solo un niño, era solo un niño, ahora ya veo, te has convertido en todo una vez, no hay nada de que preocuparte, la princesa está a salvo, ay Simón, pronto te verás con princesas en la cara a cara y todo te lo explicará, en este momento nosotros los 6 sabios encerraremos al rey del mal y habrá paz en el Girole, yo no creo como me va a ir con Ganadoff, pero creo que me va a ir con el escroto muy grandote, tengo que quedarme aquí, ve junto a la princesa Zelda y protégala en mi nombre, hola pongo todo mi poder que debería ayudarte, en este medallón, ok, y vamos a hablar de una de las cosas de la prepa, como en el capítulo anterior hablamos de las cosas, que me ha sucedido en la primaria, secundaria, aunque la primaria no les conté, nomás a la prima si le agarré el culo a una compañera que había un sabrosote y le metí todo el pinche de hoy la de Die y me empezó, no se crean, no se crean, no se crean, recibiste con V, recibiste con V, que gracioso, por favor vigila a la princesa, ay, 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 ay que rico, bueno, a donde vamos a aparecer, si agarramos, no, no mames, nos fuimos directito, no agarramos ni siquiera, ah no, si, si agarramos el, ya si, ya me acordé, a manos, puñetas, bueno, vamos a ver, vamos a ver una cosa porque, no empieces, hija de tu puta madre, ah, que castrosa César, yo no sepa que sirven ellas y pon, a ver, nos, ay, clic para, ay puta madre, wey, neta, no va a haber un día en que no me deje en paz esta computadora, no va a haber un día, no, no, no va a haber un día que no me deje en paz, no, no es aquí, aquí yo no sé que tenemos que hacer, pero en esto necesitamos las, lo de arriba, las pinches, pinches esas mamadas, ahorita hacemos una petepórico corte, de mientras que me voy hasta los gerudos, ah, que la verga otra vez tú, ¿por qué, por qué, ay, 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 vámonos, necesitamos, si es aquí, si es aquí, si es aquí, si es aquí, y no necesitamos ya esto, nomás nos falta conseguir pocas cosas, pero total, mis hilerinos, les iba a contar sobre unas anécdotas de todo el mundo, del mundo mundial y de toda la pinche vida prehispánica de los todos antaños, de los, de los Borgia y la, del renacimiento y la edad, mira, no se crean, pura pendejada, mira, vamos a hablar de la, de este tema de, bueno, siguiendo, contando mis historias de la vida, loco, shwak, deshiler, me quedé, bueno, ya ustedes saben qué pasa en la primada, y yo los voy a volver a contar si no ven los videos, se la pellizcaron, bien y bonito, papus, se la pellizcaron, así de, así, así se los digo, se la pellizcaron, si no es, si no han visto los demás videos, lo siento mucho, pero esta vez, eh, fue la preparatoria, la preparatoria, cuando entré, había una muchacha en mi salón, que está muy, 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 y así se los digo, pero muy, 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 muy bonita, la neta está, es una hermosura de mujer, wey, hermosura de mujer, ay, qué pendejo, ay, voy a rodear, voy siempre a rodear, wey, como, como siempre estoy todo pendejito, uh, mejor, vamos a dejar por aquí los, creo que este wey fue el, ay, wey, pues habla con él, la maldición se ha roto, gracias, aquí tienes el premio, una pinche piedra, agonia, se dispone de romper, reaccionar a secretos cercanos, no sé qué es esto, pero si me lo pueden explicar, con gusto los escucho en los comentarios, mejor para el siguiente capítulo, ya estamos en los Gerudo, ahora ya no vamos a entrar y vámonos, aquí vamos a ir por un pinche corazón, que no he juntado, sí, no he juntado, pero bueno, haz de cuenta que la primaria, sí, no, la primaria, tú pendejo, no, estoy yendo muy atrás en la preparatoria, había una muchacha súper, súper bonita en mi salón, pero bueno, sigue estando bonita, solo tiene culo, tetas, no, su carita bien bonita, acá de un puer, es, haz de cuenta como un porqui, pero bonito, wey, porqui bonito, sin ofender, ah, puta madre, tú, Link, puta madre, Link, ahí vas, no, 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 por acá, wey, no me acuerdo qué hay por allá, la neta no me acuerdo qué hay allá, sé que puedes ir a una parte en específica, pero no me acuerdo muy bien, ahí está, vamos a ir por el pinche corazón, igualmente nos tenemos que volver a convertir a niños, wey, es lo peor de todos, wey, vámonos, vámonos, a ver si alcanzo, vamos, si alcance, GG, bueno, a ella le hablé con una facilidad, como les conté en mis demás videos, que a mí me da pena mucho hablar con las mujeres, con ella no me dio nada de pena, sí, sí, para nada me dio pena, le hablé, le hablábamos por fin, aunque ella era muy, un poco calladita, pero un poquitito, no creas que tanto, acá no, era callada, wey, hasta que, hasta que se destrampó también, o sea que se volvió loquita, no es cierto, no es cierto, no es cierto, bueno, total, platicábamos, estaba con ella, a veces, wey, me estaban haciendo un, por así decirlo, el paro por ahí, bueno, había también ahí, bueno, no es cierto, 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 perdón, era su cumpleaños, y yo, un día anterior ya sabía ahí todo el pedo, pero le quería regalar, no, no, no es cierto, no es cierto, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé, sí, sí, voy a cumpleaños, es que le hice algo especial, le hice una carta acá, súper chingón, acá un graf, un pasado de ver, que tú digas, ah, pinche chingón, eres una puta polla con cebolla, wey, la polla con cebolla, ay, a los pinches bailarines, locos suaces, acá están, muy arrinconados los putos, muy arrinconados, y ustedes, ¿qué? ¿quieren coger? Váyanse al motel, putos, bueno, aquí no existen los moteles, o sí, a ver, ¿qué hay aquí? Ah, que la verga, ¿no la puedo levantar? No, ah, que vergas, a ver, se supone que por aquí hay algo, ay, qué pendejo, ay, la vente de más, ni creo que con eso se va a poder, wey, a ver, vamos a agarrar mi ocarina, a ver, mis sileninos, aquí, ¿qué nos va a faltar? ¿qué nos falta? Nos falta el, el, no me acuerdo qué nos falta, wey, no, no me acuerdo qué nos falta, ahorita veo todos los intents que nos faltan, y me acuerdo de todo lo que nos falta, porque nos faltan algunas faltas, y nos va a faltar algunas más, no se creen, ya pues, a lo mejor no me cae el pinche hocico, y para el siguiente video les platico muy bien todo lo que sucedió con ella, pero bueno, mis sileninos, aquí vamos a acabar este video de leyendo hacerlo cariño en el tiempo, espero que les haya gustado mucho este video, que tengan un bonito miércoles, que eres nuevo en el canal, que te suscribas, dale like, y, y, que más, y compártelo con todos tus amigos, y nos vemos hasta el próximo video, adiós.